Y pasamos a hablar ahora de un hallazgo bastante importante realizado por efectivos policiales y el Ministerio Público en el departamento de Amambay. Básicamente encontraron lo que podría ser el aguantadero de sicarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Cargadores para fusil, municiones, chalecos, entre otros objetos fueron hallados en un allanamiento efectuado anoche en prosecución al cuádruplo homicidio del 3 de octubre pasado, donde el que moría, y era asesinada, la hija del gobernador del departamento de Amambay. Estos objetos estaban en el interior de un inmueble situado sobre Rubio Ñu y Manuel Domínguez, del barrio Virgen de Cacupé de Pedro Juan Caballero. El procedimiento, si bien no arrojó detenidos para los efectivos policiales de investigación de delitos del departamento de Amambay, se trató de un procedimiento exitoso en virtud de que encontraron estos vehículos que fueron utilizados de acuerdo al dato de inteligencia para perpetrar por lo menos tres homicidios. Se ha incautado cualquier cantidad de elementos, de equipos, cartuchos, cargadores, chapas de vehículos, tanto de matrículas brasileras como también paraguayas, chalecos, radio, walkie, bidones con una buena cantidad de combustible, y también dos vehículos, que para nosotros es demasiado importante porque, como estamos viendo, vamos sobre un hecho de cuádruple homicidio, pero a raíz de la incautación de estas evidencias, tenemos la gran posibilidad de relacionarlos con otros hechos que han ocurrido con anterioridad en nuestra ciudad.